Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más, como siempre, con vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno, amigos, por fin llegó el día tan esperado, amigos Vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ¿Cuál es vuestro oficio? Bayern de Múnich, Atlético de Madrid Esta noche, esta noche, el Atlético de Madrid puede hacer historia, amigos Estoy realmente muy emocionado, lo siento si me veis muy alterado Pero es que tengo unas ganas, de verdad, hay mucha gente que critica el juego del Atlético de Madrid Que critica, sobre todo, su estilo de juego Hace poco Xavi Hernández, que me ha sorprendido muchísimo, de verdad Que Xavi Hernández diga en una entrevista que un equipo grande no juega No puede jugar de la manera que juega el Atlético de Madrid, ¿vale? O algo así ha dicho Y que diga eso del Atlético de Madrid, pues la verdad es que, no sé Me ha jodido un poquillo, ¿no? Porque cada equipo tiene su estilo de juego No sé vosotros qué pensáis, pero cada equipo El Barça, el Atlético de Madrid, el Gran Madrid O sea, todos los equipos no pueden jugar como el Barça Al Tiki Taka, jugar Jogo Bonito, ¿vale? Cada equipo tiene su estilo de juego, ¿vale? O sea, el Atlético de Madrid, pues tiene jugadores pues para jugar al estilo que juega actualmente El Atlético de Madrid no tiene jugadores como para jugar al Tiki Taka, al Jogo Bonito, ¿vale? O sea, cada equipo es una historia completamente diferente Y estoy en desacuerdo con las afirmaciones de Xavi Para mí no me parecen, no me parecen bien En este caso no lo voy a odiar ni nada, ¿vale? Porque para mí Xavi va a seguir siendo una leyenda Pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿vale? Entonces, pues bueno Atención al partido de esta noche, amigos O sea, es que va a ser auténticamente brutal El Bayern de Mourinho de Pep Guardiola se la juega, amigos Tiene un estilo, el Bayern, muy definido Pep Guardiola pues ha conseguido implantar su estilo, ¿vale? Y eso le ha valido para ganar un par de Bundesliga, dos o tres, ¿no? Ha ganado en el Bayern Pero le falta, amigos, la Copa de Europa Es el objetivo que andaba persiguiendo Pep Guardiola desde que fichó con el Bayern, ¿no? Darle una Copa de Europa Y hasta ahora pues no lo ha podido conseguir El Atlético de Madrid tiene claro a lo que juega Así que el Bayern tiene la necesidad de remontar, amigos, el gol El golazo, mejor dicho, de Saúl Yo vibré con el gol de Saúl, amigos Fue un auténtico golazo No sé si estáis de acuerdo conmigo Pero, madre mía, Saúl se ha destapado como uno de los mediocentros Yo ya lo venía siguiendo de antes, ¿vale? A mí ya me parecía un pedazo de jugador, un pedazo de mediocentro Pero es que marcar ese gol en las semifinales de la Champions Contra el Bayern de Múnich Le ha dado un impulso brutal en Europa Y ahora pues medio Europa quiere contratar a Saúl, ¿no? Desde mi punto de vista, amigos El objetivo que tiene que marcarse el Atlético de Madrid esta noche Será marcar Tiene que marcar Ya sabéis que un gol fuera de casa vale doble Vale doble Así que los goles que meta el Atlético de Madrid Serán casi definitivos Si mete un gol, pues no lo tendrá hecho Pero tendrá el camino bastante despejado Para llegar a la final, ¿vale? Entonces el objetivo primordial Es pillarles en una contra Yo qué sé Balón parado Pillarles ahí Y marcar Intentar marcar O de la forma que sea Da igual Si es una contra Si es a balón parado De penalti Con el culo Da igual, tío Pero hay que marcar un gol Sea como sea, ¿vale? Porque el Bayern va a salir a muerte Desde el minuto uno ¿Vale? Van a tener el césped como ellos quieren Ya sabéis que en la ida Pues el Bayern se quejó un poquito del césped Dijo que Que no estaba muy apto para jugar Y achacaron mucho ese tema, ¿no? Bueno amigos, el Atlético de Madrid Recupera a Diego Godín Y a Carrasco Dos jugadores realmente muy importantes Para el esquema del Atlético de Madrid ¿No? Godín Es la principal referencia en defensa ¿Vale? Es el jugador que da mucha estabilidad Mucha seguridad En la parte de atrás Y va a ser importantísimo La vuelta de Godín Para un partido tan importante Tan importante Yo creo que es el partido más importante De toda la temporada Para el Atlético de Madrid Ya sabéis que también se está jugando la liga Pero la Champions La tienen ahí La final de la Champions Está ahí a la vuelta de la esquina Y Diego Godín Pues es un jugador clave Es un jugador Yo diría Uno de los jugadores más importantes Del esquema de Simeone, ¿no? Bueno amigos El Atlético de Madrid Que es el equipo menos batido De la competición Amigos Empatado con el Real Madrid Con cinco goles encajados En once partidos Pero va a ser realmente Muy complicado, amigos El partido de esta noche Va a ser realmente muy difícil Muy difícil ¿Por qué? Porque el Bayern de Múnich Es el mejor ataque Del torneo Con veintiocho goles Por los veintiséis Del Real Madrid Es un equipo Demoledor O sea Tiene jugadores arriba Que te pueden definir En cualquier momento Por algo es el equipo Más goleador Veintiocho goles, ¿vale? Superando al Real Madrid Que tiene veintiséis Bueno, el Bayern De verdad parece que llega Con algunas dudas Porque No sé Después de empatar El pasado fin de semana Con el Borussia Mönchengladbach 1-1 Un resultado que le impidió En este caso Ganar la Bundesliga Pues llega con serias dudas No sé Hablan de que De que el equipo No está bien No presiona del todo No tiene No tiene intensidad Aparte que se han dejado llevar ya En este trabo final de temporada Eso lo dice la prensa alemana No lo dice No lo digo yo Ni lo dice la prensa española Lo dice la prensa alemana, ¿vale? Bueno, amigos Hago un stop, ¿vale? Porque quiero que os fijéis en esto O sea Fijaos que Tiro con Griezmann La para Neuer ¿Vale? Le cae luego el balón a Neuer Lo para Y Griezmann se mete dentro de la portería Luego sale y celebra el gol ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto, por favor? ¿Pero por qué celebras Griezmann Si no ha entrado el balón? O sea, se ve claramente que no ha entrado Madre mía, madre mía El PES El PES cada día más en la mierda, ¿eh? ¿Qué pasa? Hostia Bueno, seguimos hablando del partido Así que, chicos No sé vosotros qué pensáis sobre este partido Dejadme en los comentarios Y también dejadme en los comentarios Cuando veáis el partido O sea, una vez que veáis el partido Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido el partido Si ha merecido uno u otro equipo El llegar a la final Dejadme en los comentarios Me gustaría saber vuestra opinión Y nada, amigos Pues espero que me dejéis ahí un like bien grande ¿Vale? Y nada Nos vemos con más vídeos próximamente Hasta la próxima Chao, amigos Qué golazo, tío Qué golazo, amigos Mi mejor gol Sobre todo Como inicio desde mi campo Desde mi área La robo Salgo jugando Por la parte derecha Doble tacolazo